Seguimos aquí en Explosión TV desde Rental Center en Mayagüez y me encuentro aquí con mi amigo de Supernova. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos trae aquí para presentar? Pues buenos días. Mira, les tengo aquí un poquito de música navideña, que es lo que está para el momento, para estas fiestas de Navidad que todas las personas quieren disfrutar en familia. Tenemos esa musiquita. Cuéntame, ¿cuál es el concepto de Supernova DJ? Pues mira, nosotros ofrecemos servicios de sonido y DJ para todo tipo de actividades, bodas, quinceañeros, tenemos también guagua de sonido donde hacemos anuncios para negocios y todo lo que tenga que ver con el ambiente de la música lo estamos trabajando. Entiendo que estás haciendo unos llamas los jueves. Cuéntame un poquito sobre eso. Pues mira, sí, los jueves tenemos una actividad, varios DJs del área nos reunimos, es un compartir entre nosotros y cada cual tiene su oportunidad de mixear un rato y ponemos todo tipo de música, mayormente música de los 80. Cada DJ lleva su equipo de sonido, su controlador y toca un ratito y las personas que van a ir al lugar, pues lo disfrutan. Pues eso es, todos los jueves en el Hotel Douglas, en la carretera 100, en Cabo Rojo. Y para contrataciones, redes sociales, ¿dónde te podemos conseguir? Pues mira, a través de mi teléfono celular al 939-253-494. 939-253-494, también me puedes conseguir en Facebook por Supernova Sound PR. O sea, es mi página, pueden entrar allí, ver los diferentes servicios y pues se comunican conmigo y hacemos las cotizaciones. Bueno, pues aquí los dejo con Supernova. ¡Mamita, llegó el obispo, llegó el obispo de Roma, mamita, si tú lo dieras, qué cosa linda, qué cosa mona! ¡Mamita, llegó el obispo de Roma!